Oración del día sábado 18 de julio del 2020 Amado Dios, qué hermoso es poder despertar en la mañana y dirigirse a ti con un corazón lleno de esperanza e ilusión, para decirte con alegría, gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Gracias Señor, porque me llamaste un día más a disfrutar del bello regalo de vivir, y porque aunque no soy millonario, tengo todo lo que necesito, pues tú eres mi amoroso guía y proveedor. Tengo un hogar, una hermosa familia, tengo salud y siempre hay pan en mi mesa. Padre Celestial, hoy pongo mi vida completa delante de ti, y en esta mañana quiero pedirte que por favor perdones todas mis faltas, y que limpies mi vida de todas aquellas cosas que no son de tu agrado. Señor, te suplico que me cubras con tu manto de luz y de amor, y me renueves con tu santo espíritu, para así poder servir en cada uno de mis días. Concédeme serenidad, comprensión, fuerza y bondad, para llevar esta jornada, y permite que mi andar sea en tu maravillosa paz, reflejando la tranquilidad que tú me das, y la armonía infinita que se experimenta estando a tu lado. Te pido también que en este día ilumines mi mente, y me permitas cumplir con mis compromisos de la mejor manera posible. Por favor, acompáñame en cada una de las cosas que haga, y ayúdame a tomar las mejores decisiones. Si tú estás conmigo, nada abre de temer, pues todo lo que se haga delante de tu presencia, estará bien hecho y será para tu gloria. Y una vez llegue la noche, dame la alegría de regresar a mi hogar, y encontrarme con las personas que amo, para así, lleno de amor, poder decirte, gracias amado Dios por cuidar de nuestras vidas, y por todas las maravillosas bendiciones con que colmas nuestros días. Amado Dios, tú eres mi amigo más fiel, gracias por escuchar mi oración, y sobre todo, gracias por siempre estar a mi lado. Amén. 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 Gracias por ver el video.